He es Landa, pero Landani, Landani, es decir, el nombre. Este es el mejor motor, ¿eh? Wolfpack está aquí. Me gusta tener un yellow jersey de Rengo. Bueno, Kaiso, Arratza del León. Ni a siar naiz. Miquel en Anaia, Anai Chiquia. Guste a Bauri, el landismo da bicicleta ikusteko beste modu bat, ¿eh? Azkenean ez beti iragaztea dela importante dena, baizik, eta ondo pasatzea, espektakuloa ematea, eta ondo pasatzea azkenean. Orduan landismo garbari ere esaten den frase hori, joe, arrotzen gaitu, hor lako osak egotea. Eta, bai, bizitza maten dio txirindularitzari, bai, Mikel daukane modua korritzeko, ba, hori, izatea landismo hori, ba, politada azkenean. Berreggio haidea eskena datiakusi hori, behar ez da orduan ina. Eta, kalabari da, benzeretzen borrezik, hori mazakusi hori, eta bai, haidean gaitu. Ez da, bai, ikontes hori, egiteke alakusi hori, eta bai, ikumen emakusi hori, ez berrengu. Creo que el norte de España es muy verde, muy hílico, quizás no muy grandes montañas, pero muy hílico. También tenemos montañas y el mar. Creo que el mar hace un país especial, así que creo que tenemos todo en un pequeño país. Ya lo voy a faltar. Who usually cooks at home? Miquel. Really? Yeah. Cada uno tiene su propia comida, creo. Ella le gusta más normal, usual, y necesito seguir la dieta de ciclistas. ¿Qué es lo que me gusta? Yo siempre me gusta subir. También, donde vivo, hay muchas cosas. También, con mis amigos, cuando cobramos la bicicleta, siempre luchamos a ser el primero en cada uno. Entonces, en el final, todo fue sobre el subir. No hay una decisión. Tengo que ser el subir. Sí o sí. En otras cosas, Miquel, hay que saber más. No hay que ver si no hay que jugar. No hay que jugar a la carrera, pero no hay que jugar a la carrera. En la carrera, la carrera. Y en la carrera. Y en la carrera. En otras cosas, yo creo que la carrera bastante fácil. Lo sé a la carrera. pasa ala, bai ikusten gai nuen bazooka la plenolabaiteko proiectioa. Hor duan gero, gauza azko garrotezen dira, eroriak, lezioak, baina bueno, Mikele Bertan ondo ibil di zen, eta momentu horretan horietan ondo, eta eskenean ba hori, gaudentokian gaude, urte ya, amairu urte edo, amairu urte ya profesionaletan, eta bueno, nik uste hori dela ondo eiten. Bintxate e-regulartasun bat mantentzen, saien adela goreguen. Eusia, Andoni? Eusia, Andoni? Eusia, Andoni eusia. Eusia, Andoni eusia. Eusia, Andoni eusia. Kolarrund, nahiz, kofi barz, kofi stop. Eusia, Andoni, like. Eusia, Andoni? Yangonera, Chaldung? Ura artean, ura osoa beti bakoitza bere bizi keletarekin. Hemen gazte bai, gazte etxoak inenean, universako gazte guztiak, bizikretarekin ibiltzen ziren, ura osoan zehar. Baira, piscineta, txutxeriak erosten joateko, edo segin gauza, bisiketarekin egiten. No to meet friends is always here in the square, in those chairs. In the carriere, we spend the day riding a bike, and eating some biscuits, and chatting and everything. Bah, this is the best motor, eh? ¿Veis esto? Toma un bolo, un bolo y lo pones. Así que cada domingo, después de la iglesia, a todos para hacer un bolo. Y puedes poner aquí, a veces, algo, parece que es el nombre de las últimas personas que se acercan aquí. Quizás podemos poner aquí un poco más rápido paso, los mejores deseos. El bolo ha estado aquí. En la semana pasada, me gusta viajar con la bicicleta. A veces, pero es muy difícil, la última parte. Somos de un club aquí de Amurrio. Yo, aparte, soy ciclista. Y, pues bueno, pues somos de aquí, del pueblo, y organizamos carreras. Al final, todo el mundo le conoce en el pueblo. Es alguien como muy cercano, muy familiar, y sobre todo con los que andamos en bici. Yo creo que es una persona importante que conoce a la gente y, bueno, además le tiene mucho cariño. Bueno, mira, ahí tienes lo que es el andismo, ¿no? Todo lo que mueve alrededor de él. Es un corredor que llega. Hay correos que han ganado más, que han ganado más importantes igual, pero no han llegado a la gente. Y eso es muy cercano al final y se le ve muy habitualmente por aquí. No es un ciclista que se vaya mucho a entrenar a otros sitios, solo cuando el equipo le pide. No es un ciclista que se vaya mucho a entrenar a otros sitios. No es un ciclista que se vaya mucho a la gente. Aquí es el ciclista que se vaya a mantener en los sitios. Aquí es donde me llevo mis recuerdos. Mis historias de los tiempos. Mis historias de los tiempos. El ciclista que se vaya a tener en un ciclista que se vaya a entrenar a todos los tiempos. Aquí tengo dos. Aquí tengo otro ciclista. Aquí tengo otro ciclista que se vaya a entrenar a los tiempos. Pero estoy muy feliz con el ciclista que se vaya a entrenar a los tiempos. Lo que he mantenido también como un tráfico. Es un botón de memoria a la escarponia. Es un parro. A veces he entrenado con Michele. Y me gusta ver el botón y tener Michele en mi corazón. No me acostumbré a ganar cuando era joven. Y ahora mismo. Pero esto fue en mi casa, en Murguía. En Vitoriano. Y terminé el segundo. Creo que fue mi primer tráfico. Le Fuentinnen. Me visitas en El Torino. Esta es la primera bicicleta que he construido, he construido un enfoque, todo, no de carbono, solo las ruedas, pero un enfoque real, no es fácil de hacerlo. Mis amigos en mi casa llamanme Wildpeak, porque aquí tenemos mucho, es siempre un luchador, creo que me han visto como a Wildpeak. Y también, mi hermano produce beer, y el logo de su marca es Wildpeak, así que dije, ¿por qué no? Es Landa, pero Landani, Landani es el nombre. Estoy muy motivado con la tour, creo que este equipo está creciendo, haciendo un grupo alrededor de Renko, que pueden ganar la tour o luchar contra el podio. Me motivó mucho mucho. Me gustaría ganar una pista, es un tiempo que no gané, así que me gustaría ser el primer en solo un día. Y también, en Vuelta España, me gustaría hacerlo bien, me gustaría hacer un buen GC. Aquí he encontrado un equipo muy familiar, muy, no quiero decir pequeño, pero como una familia, un equipo muy cercano. Muchos alumnos estaban aquí hace mucho tiempo. Es muy importante mantener el sentido del equipo. Y también, los jugadores hacen un buen saludo, un buen saludo. Me siento que soy parte del grupo, muy rápido. Y creo que eso ayuda mucho, cuando eres nuevo. Me gustaría tener un jersey azul de Renko. Y si puedo tener un jersey azul de Vuelta, o también un jersey azul de Vuelta de Vuelta. Sería genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!